Para disfrutar en familia o con los amigos, restauran los estribos, con los mejores cortes de Camargo y la región, Tibor, Cirlón, Ribay, así como las riquísimas alitas dulces o picositas, hamburguesas, desayuno y todo para pasar un rato agradable, los fines de semana, música en vivo, la diversión para las parejas, los jueves, una noche romántica de diversión, solo en los estribos restauran, en calle Independencia 603, a un costado de la presidencia.